Hola, soy Alevances. Actualmente tengo 19 años. Hace mucho tiempo me gustaba jugar con la pelota y tenía 3 años. Les cuento que una tarde calurosa me encontraba jugando en el techo de mi casa. Era tan inquieto que pateaba por donde sea. De pronto, pateé mal el balón y eso ocasionó que me caiga por las escaleras hasta el primer piso. Para mi suerte, justo en ese momento llegó mi padre, quien me vio en las escaleras desangrándome. Cuando mi padre se dio cuenta, fue rápidamente para poder auxiliarme. Seguidamente, mi padre me atuvo entre sus brazos para poder llevarme al taxi que nos esperaba afuera y así llevarnos al policlínico más cercano. Ellas no pudieron hacer nada, así que mandaron una ambulancia para mandarme a un hospital. En el camino, me enseñan que no me duerma, porque si no, podía morir ahí. En el hospital, me informaron que tenía que hacerme varias operaciones. Cuando desperté en mis operaciones, mis padres estaban al lado del doctor también para informarme que ya estaba bien. Gracias. Gracias.